Y en la mira de las autoridades se encuentra una cadena de micromercado internacional por la venta de licores en horarios no permitidos. La denuncia se hizo en un debate protagonizado en el Consejo de Bucaramanga. Carlos Cárdenas, ¿dónde operaba este micromercado? Adelante. Muy buenas tardes compañeros en estudio. Se realizó un debate en el Consejo de Bucaramanga donde varios concejales pusieron en evidencia que tiendas internacionales radicados en la capital santandereana estarían vendiendo licor por fuera de los horarios permitidos por la alcaldía de Bucaramanga. El horario establecido es hasta las 2 de la mañana, sin embargo son las 2 y 34 minutos y este sigue vendiendo alcohol y personas siguen sentadas en sus mesas. Cuando nosotros establecimientos nocturnos ya todas las personas salieron de los mismos. Según este video presentado por el Consejo de Bucaramanga, se evidencia como una cadena de tiendas y micromercados internacionales radicados en la capital santandereana vende licor violando las normas y el código de policía. No hay coherencia cuando hay unos negocios de carácter internacional como son tiendas hot sauce que están vendiendo licor, están vendiendo cerveza, que tienen mesas al exterior después de las 2 de la mañana. Se ha detectado que están vendiendo esta clase de licor, que están vendiendo cerveza. El concejal Uriel Ortiz cuestionó cómo estos establecimientos tienen privilegios mientras que los propietarios locales son afectados por los horarios que se les permite para el funcionamiento. Y lo más preocupante es que los establecimientos o la propiedad de estas casas son de gente muy cercana al alcalde que coincidencialmente salieron las tiendas hot sauce y salen también el decreto de restringión de horario a los demás negocios. Las autoridades aseguran que la cadena de tiendas ha sido sancionada. Estos controles se vienen realizando y hasta el momento se han logrado cerrar 3 tiendas hot sauce por haberle encontrado clientes consumiendo bebidas envergantes dentro del establecimiento. Estos controles se vienen realizando no solo con estos, sino con todos los establecimientos. Llevamos 250 comparendos en lo que ocurrió el año en la ciudad de Bucaramanga. Por su parte, propietarios de establecimientos nocturnos aseguran que siguen trabajando a pérdidas por los horarios de funcionamiento impuestos por la alcaldía de Bucaramanga. Propietarios de establecimientos nocturnos le han solicitado al alcalde ampliar el horario de funcionamiento. Esto es todo por el momento. Sigan ustedes en estudio.